El tiempo bajo tensión es algo que mucha gente todavía piensa que es algo importante tener en cuenta, pero lo que es importante de verdad tener en cuenta es cuál es el estímulo que necesitamos para la hipertrofia, que es la tensión mecánica. Pues de ahí ya sí que puedes tener en cuenta ese tiempo bajo tensión efectivo, pero no tener en cuenta el tiempo bajo tensión per se, fuera de contexto, sino que ese tiempo bajo tensión bajo esas condiciones. Un ejemplo muy claro de esto, los estudios que comparan la hipertrofia con diferentes rangos de repeticiones, porque no se tarda lo mismo en hacer una serie de 5 repeticiones que una de 30, y se observan resultados de hipertrofia similares. ¿Y cómo explicas entonces el tiempo bajo tensión si hay una diferencia de 40 o 30 segundos entre la ejecución de ambas series y la hipertrofia en la misma? La gente dirá, no, es que en una hay más estrés metabólico y en otra hay más tensión mecánica. No, no funciona así. Como hemos dicho, la tensión mecánica se experimenta a nivel de la fibra, entonces la tensión mecánica va a ser igual en las dos. Cuando te estés acercando al fallo, vas a estar haciendo un esfuerzo máximo y el peso se va a estar moviendo lento. Y esto va a producir tensión mecánica en la fibra muscular. Sí, sí, es bastante cuestionable afirmar que el estrés metabólico tiene que ver directamente con la hipertrofia. En la presencia de hipertrofia siempre está ahí el factor común de la tensión mecánica. Pero el estrés metabólico no, yo creo que está claro.